Saluda de los Insurgentes 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 de alguna ciudad o gente que en una provincia es muy fácil ubicarse de aquí y partir de otros lados de aquí pues ven a unas calles tenemos lo que es el paseo de la reforma Insurgentes pues corre ahora sí que de este lado aquí se inicia Insurgentes Norte y de aquí Insurgentes Sur por lo que es un punto neurálgico de la ciudad no había venido antes porque como verán está en remodelación como parte de las obras de hecho se han metido a Insurgentes al terminarse la obra la estación del metro Insurgentes se denominará como metro zona rosa que bueno también no olvides el punto esta es la puerta de la zona rosa que está de aquel lado el acceso más importante pues bueno es la calle de Génova como se termina esta plaza que bueno va a ser en unos cuantos días se calcula ya para el martes miércoles de la próxima semana que sería el día 14-15 de noviembre probablemente ya tengamos inaugurada esta glorieta con temas de bailarinas allá al fondo muy bonitas iluminadas de hecho ya la estación del metrobús que está cerrada aquí atrás del fondo de mí pues bueno ya está terminada ya está habilitada totalmente todavía no está con acceso al público pero bueno ya está terminado como les comenté pues aquí se reúnen muchísimos grupos de gente de hecho hace 10 años en el 2008 bueno dije 10 años pero son 9 años en el 2008 pues bueno tuvimos bastantes enfrentamientos entre varios grupos las mal llamadas tribus urbanas los emos los rockers todos se quieran disfrutar este punto las mujeres de ambos bandos se transformaban en fieras estaban listos con cinturón en mano de pronto este joven emo da el primer cinturonazo nosotros estamos en contra de los emos somos entre ponquetos darquetos emos ¿y por qué están atacando? porque están copiando nuestros estilos es totalmente ridículo pero bueno este aún siguen reuniéndose aquí diversos grupos de tribus urbanas mal llamados bueno en el aspecto de salud bueno esta bueno esta semana de la pasada se ha estado comentando el hecho de que bueno ha habido venta de carne de caballo en muchísimas carnicerías de la ciudad y del área metropolital se ha gritado con espanto como si esto fuera algo horrible algo este desdenable pues bueno lo único desdenable que hay es el hecho de que bueno este no se han mentido que te venden carne de res pero si te están dando carne de caballo pero fuera de esa mentira no hay mayor daño este carne finalmente es carne uno puede comer carne de caballo carne de pollo de res de lo que usted quiera de iguana igual es muy sabrosa de tamales o sea no habría mayor problema con el hecho de que es carne al final de cuentas el problema es de que bueno regularmente pues no hay granjas de caballos no hay granjas donde bueno yo no se esté pastoreando a los caballos entonces muchos se preguntan bueno de donde viene esta carne de caballo habría que ver realmente este donde viene ese es en si el problema el meollo de la suja pero si no hay ningún problema no tiene que preocuparse porque haya carne de caballo uno cociendo la carne adecuadamente pues bueno ya no generaría mayor problema es igual que todas las carnes así como tiene beneficios puede tener cosas negativas pues esas cosas negativas como bacterias este parásitos etc pues con alguna cocción adecuada se elimina totalmente y se elimina también todo riesgo entonces pueden consumir carne sin ningún problema obviamente si denle jalón de orejas pues denle carne de caballo sabes que véndeme véndeme la como carne de caballo no como carne de oreja también el pasado martes hubo aquí un problemita en el metro Allende de la línea 2 muy cercano al centro histórico al Zócalo donde a mayor día un grupo de 6 personas metieron un ataúd convenció al policía de que tenía que llevarlo a su última morada y pues no había dinero para ello entonces que les diera chance de meter el ataúd y pues el policía pues bueno misteriosamente accedió a darles el acceso y bueno ya después se supo que bueno este ataúd pues no tenía un muerto de hecho hasta dieron boleto del ataúd el muerto pagó su boleto pero el hecho de que no existía ningún muerto todo esto era parte de una campaña un plantón que se hizo en contra de Manuel Toledo este allí en Coyoacán que tiene una iniciativa para habilitar público el mercado de los reyes Coyoacán este como parte de esta protesta pues bueno este estaba el ataúd finalmente yo creo que ya no tienen cómo llevarlo de regreso y usaban el metro este subieron en Allende bajaron en Tasqueña y no hubo mayor amonestación que una verbal este muchos han platicado de este punto de que bueno cómo subir el ataúd y no permiten subir otro tipo de de bultos voluminosos en el reglamento del sistema de transporte colectivo pues viene muy claro que no se puede subir con bultos voluminosos námense bolsas este objetos metálicos aunque vengan envueltos este o sea vienen muchísimas restricciones pero un ataúd este es de las cosas que aunque no venga específicamente dicho no entraría es voluminoso es metálico este representa un estorbo para los demás este pasajeros pero se dejó pasar es aquí donde Gaviño dijo que esta situación ya no volverá a pasar este yo le invitaría al señor director a que bueno este esta restricción de bultos voluminosos realmente se haga valer pero con todos con los deaderos ambulantes que traen este bolsotas este de mercancía pirata este con los bocineros que parecen cabellos de zodíaco con su armadura estos bultos voluminosos también estornan señor Gaviño entonces le invitamos lo culminamos a que bueno haga valer la ley y no pase ningún este bulto voluminoso eh bueno también esta semana pues bueno ya se concretó finalmente lo que es el frente amplio ya le está sumando más gente gente de Movimiento Ciudadano pues está escapando este de este frente porque no están de acuerdo con estas mecánicas también por otro lado pues bueno los independientes siguen teniendo muchísimos problemas para recaudar las firmas necesarias para hacer válido su candidatura o sea como era la política actualmente es un lío la ventaja es de que bueno en la boleta parece que ya nos van a aparecer dos espacios este Morena con el momento de regeneración nacional con Andrés Manuel López Obrador Morena y en otro espacio pues bueno van a estar todos los logos en el partido todos contra AMLO van a simplificar esto va a ser AMLO y todos contra AMLO eso va a ser la única ventaja este bueno también esta semana pues bueno tuvimos las noticias de que el delegado bueno ya no es delegado Israel Moreno y Manuel Ballesteros pues bueno fueron amonestados este fueron amonestados y destituidos de sus puestos este hasta el día de hoy en la mañana pues no se había hecho como oficial no se le había notificado y todavía ellos seguían manejándose de sus puestos pero ya hace unas horas ya se les notificó y finalmente ya ya Israel Moreno ya no es delegado Manuel Ballesteros ya no es este asambleísta bueno Manuel Ballesteros lo hicieron en su plan de ex delegado ellos ya que esto viene por unas demandas cuyas cuyos laudos no quisieron cumplimentar en tiempo y forma y al no hacerlo pues bueno entraron en desacato y este desacato pues bueno viene a anular todos sus derechos políticos yo invitaría a todos los políticos a todas las personas así a que hagan valer la ley la cumplan acaten las decisiones de un juez este en este caso pues fue este una decisión en materia laboral la que no se cumplimentó pero bueno yo los invitaría a que todas estas personas este pues cumplan la ley ya no alarguen más lo inalargable no hay ningún problema si no hay problema este que esto se alargue o sea para muchas personas esto es beneficioso porque sigue acumulando 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 los beneficios y al final de cuentas cuando el actor finalmente toma lo que es suyo pues bueno ya tiene mucha más cantidad pero esto de darle largas a las cosas pues es sencillamente ridículo absurdo y visible y como verán tiene hasta pésimas consecuencias para los demandados así que por favor ya no se hagan no se piden cosas este demás se pide lo justo cumplan la ley este y el dato chusco esta semana pues bueno también este como hace algunos años de los Panama Papers ahora se leen los Paradise Papers los Paradise Papers donde salió una lista de muchísimas personalidades entre ellos varios mexicanos futbolistas políticos etc el problema es que hasta un muerto está ahí el señor Gamboa Pascual dirigente de la CTM ahí apareció con todas sus propiedades este y el secretario de Economía dijo que de Hacienda que diga comentó que iba a hacer este cartón de peso de la ley contra todos los implicados pero me pregunto cómo le va a hacer con Gamboa no sé si comer un espiritista lo va a sacar a su pumba lo va a meter en la prisión no sé a él va a estar muy difícil que lo saludemos pero a pesar de que fue el fin de semana de muertos a todos casi siempre cuando digo yo que a todos es a todos de ahí se desprende cualquier indicio que haya algo que investigar lo vamos a hacer esto es el lato chusco están muertos están los Panama Papers bueno yo estaba aquí esperando que funcionen las fuentes a ver que funcionan desde el día de ayer ayer que pasé en la noche están funcionando por eso me animé a venir hoy parece que las pruebas de ayer jueves no van a continuar hoy este bueno también este cuando vean este video pues ya va a ser tarde pero bueno si alcanzan a llegar pues bueno dentro de unas horas aquí en el Zócalo capitalino pues van a estar los caifanes va a estar Saúl Hernández Saborromo y todos y toda la compañía en un magno concierto para celebrar la semana de las juventudes dense una vuelta dense una escapada y por allá nos vemos esto también va a continuar mañana sábado y el domingo vale la pena la recomendación de esta semana en cine es este es una secuela de una película muy conocida thriller llamado So en este caso es la que se llama Jigsaw que sería Saw 8 no se llama Saw 8 quizás para ya no caer en que esto es una fórmula muy gastada o que bueno ya son demasiadas películas le dio un título nuevo entre comillas Jigsaw que significa rompecabezas y aquí vemos como el asesino John Kramer bueno parece que aún después de una década de muerto continúa teniendo víctimas esa sería mi recomendación esta semana yo los invito nuevamente recuerden mi recomendación si les gusta la película pues bueno las indicaciones de Volvo de Boleto y las palomitas los invito nuevamente a que sigan suscribiendo den like compartan y pues bueno seguimos en contact yo los invito